Pequeño tiburón de el mar, pequeño tiburón ven a mí Pequeño tiburón hay que nadar, pequeño tiburón no hay que parar Pequeño tiburón, du-du-bi-du-bi-du, pequeño tiburón seré como tú Pequeño tiburón, du-du-bi-du-bi-du, pequeño tiburón seré como tú Mamá tiburón, mamá tiburón, mamá tiburón, mamá tiburón Es mamá tiburón la más bella, ven mamá tiburón, ven a mí La mamá tiburón es azul, hey mamá tiburón, te amamos Mamá tiburón, mamá tiburón